Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de la guía del Bloodborne, donde vamos a explicar cómo matar a Amiktala, que es el boss de la frontera de la pesadilla. Al comienzo del vídeo os explicaré cómo acceder a esta zona opcional mediante la piedra amiktalina o usando las escaleras del segundo piso del edificio lectivo después de matar al renacido. Amiktala es un dios con apariencia monstruosa y que tiene un cuerpo de araña y cabeza de mosca. De sus costillas surgen brazos y piernas. Esta monstruosidad nos atacará a distancia con un láser explosivo, con un vómito de ácido e intentará aplastarnos con sus brazos y piernas. Además, cuando su salud se reduzca al 30%, Amiktala se volverá muy agresiva y se arrancará a dos de sus brazos para usarlos como armas contra nosotros. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a partir del farol de Yharnam central después de haber matado a la vicaria Amelia. Y os vais a fijar que si hablamos con cualquiera de las ventanas que tiene un farol rojo nos van a decir todo lo mismo y nos van a indicar que vayamos a la derecha de la gran catedral y a buscar una iglesia antigua oculta y nos van a dar un objeto que es la piedra amiktalina. El don del endiosado te dará la fuerza y nos dan esta piedra amiktalina. Si seguís hablando con las distintas ventanas, aunque antes hubiera personajes que fueran útiles para rescatarlos o lo que fuera, os saldrá este tipo o este personaje justo después de matar a la vicaria Amelia. Como veis voy a partir de su farol y me voy a dirigir a la derecha de la catedral, o sea según salgo de la catedral a mano izquierda. Y va a pasar un fenómeno muy curioso, voy a usar la táctica del maratón como ya estáis acostumbrado a ver para que no perdamos mucho tiempo y ya os aviso que este vídeo va a durar 20 minutos, oh dios mío después de los últimos que duraban sólo 10 minutos esto va a ser un empacho, mejor que os lo veis en varias tandas porque yo no sé si voy a ser capaz de grabarlo de una vez o me atascaré y tendré que retomarlo mañana. Es broma, bueno aquí corremos, aquí va a haber un combate contra dos cazadores, este tiene el Tony Truss, un arma buenísima que me hubiera gustado mostrarla en la guía pero la he descubierto demasiado tarde y pasamos de ellos y nos vamos a dirigir a esta capilla y estos bichos son muy útiles ya que nos dan materiales para mejorar el arma así que matadlos siempre que podáis, a los cazadores también matadlos, son los enemigos más duros del juego aparte de los bosses y aquí al fondo vamos a ver detrás de estos verdugos vamos a ver otro bicho que podemos usarlo para conseguir piedras que nos mejora nuestro arma y aquí está donde nos han mandado con la piedra amigdalina y vamos a ver qué ocurre porque nos ha mandado aquí un amable señor nos ha dicho que aquí tenemos que venir a ver qué ocurre pues abrimos el portón y oh my god que nos ha pillado que es esto nos meten frenesí que es una especie de locura y nos ha cogido este vil ser monstruoso ser amigdala amigdala ten piedad del pobre diablo que soy yo esta araña con cabeza de mosca y tentáculos pero esto que es esto ya el juego se ha vuelto bizarrísimo esto no hay quien lo entienda y aparecemos en un edificio lectivo en la planta baja concretamente os voy a mostrar la piedra amigdalina que es una piedra reticulada deformada bueno que me lo he pasado ahí por el forro he ido súper rápido parad la imagen o mirar la descripción cuando os las den os recuerdo que la va a dar cualquier personaje que esté tras una ventana con un farol rojo y atentos a este personaje que solo se ve la cabeza pero luego le vamos a ver el cuerpo y os adelanto que es el amigo Paches la nueva versión de Paches no os voy a decir más pero es la nueva versión de Paches un secreto que quizá no habéis descubierto y a través de este primer edificio lectivo el cual lo recomiendo que exploréis ya que hay hay runas hay objetos se pueden farmear muchísimas almas vamos a acceder a la frontera de la pesadilla que es una zona opcional donde también hay un montón de runas y también os recomiendo que la exploréis y ahora os voy a enseñar la segunda forma de acceder a esta frontera de la pesadilla si por lo que sea no habéis cogido esta piedra amigdalina y no habéis hecho lo que yo os he dicho y os habéis matado al renacido pues también podemos acceder a esta zona esto fue donde llegamos el capítulo anterior que matamos al renacido recomiendo que veáis ese capítulo pero no a la noche porque os va a dar mucho asco es repugnante repulsivo un boss han conseguido el boss más asqueroso posible ya desde tiempos de la matanza de texas que alguien no conseguía alguien algo tan asqueroso bueno esto es broma porque yo he visto la matanza de texas que es una película que es incluso anterior a mi nacimiento o sea de la auténtica prehistoria y que tampoco tiene tanta sangre pero da muchísimo miedo eso os lo aseguro y bien cogemos los sedantes que nos quita la locura va a ser útil en ciertas partes del juego como la frontera de la pesadilla y voy a pasar de estos enemigos son buenísimos para farmear sobre todo los que están en la planta baja que es la primera planta del edificio lectivo ahora estamos en la segunda planta pero vamos a poder bajar a la primera por unas escaleras y os voy a enseñar al personaje que estaba tras la puerta que es paches pero paches en una nueva versión sigue siendo igual de traicionero que siempre pero en una nueva versión por cierto esas marcas que véis en el suelo nos van dando indicios del lore del juego así que miradlas realmente nos van diciendo de forma muy abstracta cosas sobre el juego como os voy a mostrar por aquí a la derecha se accedería a una nueva zona de la pesadilla pero no es a la frontera de la pesadilla sino es a la pesadilla de mensis una zona más adelantada tenemos que matar a este titán a este gigante no es mexivergas el titán de titanes sino es este gigantesco ser con puños de fuego sí sé quién es mexivergas y casi me matan no por hablar de mexivergas ya que este comentario está en diferido sino porque me han atacado los dos a la vez pero bueno vemos que el titán de titanes ese que hay al fondo pierde nuestro agro por así decirlo y nos da la espalda así que es un enemigo fácil pega muy duro pero podemos golpearle y apartarnos golpearle y apartarnos nuestro espadón es muy lento lo he comprobado lamentablemente bastante cuando juego pvp que el pvp de este juego lo voy a decir me ha decepcionado bastante no me veréis muchos combates y no ha sido por perder sino porque he visto que que la mayoría se limita como los personajes no tienen estabilidad pues resulta que todo se limita a coger un arma rápida golpearle al otro y matarle la presencia lunar sin nombre convocada por laores y sus socios y tres tercios de cordón aquí está el secreto no el más oculto del juego porque hay cada secreto que si no lo lees en algún lado es imposible que se te ocurra sino que es el secreto para destapar y descubrir al último jefe del juego hay de las escaleras y es tener tres trozos de cordón umbilical y consumirlos atento a al bizarrismo máximo hay que consumirse los comérselos y entonces aparecerá el último boss si hacemos lo que os voy a comentar más adelante ya que hay tres finales del juego y atentos a la nueva versión de paches atentos y esta araña que hace aquí esta araña con cabeza de hombre oh my god es paches la araña el traidor de siempre que aparece en un nuevo juego de front software en una especie de hombre araña y nos da su épico gesto de suplicar perdón que luego será para apuñalarte por la espalda piensas mal de mí de mí pero si soy paches soy el amigo de los niños en absoluto paches tú eres un tío muy majo siempre nunca traicionas a tus amigos compartí contigo un gran secreto a través de la puerta ahora eres testigo de un milagro gracias a ello más fuerte deberías agradecerlo si es que conoces el concepto de gratitud claro paches si tú me quieres muy bien te conozco de todos los juegos de la saga souls te lo agradezco y va a ser importante que le digamos esto ya que nos va a dar una runa súper interesante que la voy a usar ya que si os fijáis mi estamina está por los suelos como siempre mis partidas de la saga souls y la estamina es muy importante ya somos amigos metamorfosis antihoraria que es una runa que nos aumenta el 15% perdón la estamina no dudes de mí compadres y de ti solo por ser paches la araña y solo por ser un una araña con cabeza de hombre nadie dudaría de ti pues aumenta el brillo máximo a un 15% y esto es muchísimo está muy bien esta runa os recomiendo que la pongáis ya que me va a aumentar la estamina que la tengo muy bajita y con mi build de vitalidad fuerza destreza y algo de estamina pues voy a ser imparable por lo menos en PVE y ya pues dejamos este ser extraño estamos ya dentro de la pesadilla la pesadilla dentro del sueño del cazador y nos vamos a dirigir a la frontera de la pesadilla y vamos a luchar contra amigdala que tiene un nombre y la piedra amigdalina que nos recuerda a la amigdala que es una parte del cerebro que está relacionada con las emociones y también con el miedo así que algo nos quieren decir esta gente de fron software esto ya es una zona de pesadilla veréis que todo es bizarrísimo aquí paches la araña nos va a hacer una trampa poniéndonos unas monedas en un homenaje claro a la saga de dark souls y a la saga souls y yo ya tengo recorrido esta zona es bastante joriviada por no decir jodida y hay runas muy interesantes si no me acuerdo mal una que nos aumentaba el 15% la vida muy útil yo ya he cogido el atajo y ojo que hay enemigos que nos causan frenesí que es una barrita que va aumentando y nos meten locura son unos enemigos como en vez de cabeza tienen un cerebro y son son muy cabutos y nos van a jorobar mucho pero bueno aquí tenemos la niebla del boss donde va a estar amigdala la araña que nos ha raptado y si he muerto contra ella aunque vais a ver que es un boss muy fácil build de nivel 54 guerrero puro vitalidad a tope fuerza y habilidad y una espada sagrada de lugbit más 9 que escala súper bien con fuerza y destreza y armadura del cazador en todas las armaduras me preguntáis si protegen parecido pues si todas protegen parecido pero algunas protege más contra el daño físico y otras contra el daño mágico otras contra otro tipo de años bueno ojo con este rayo si os fijáis el rayo láser nos atraviesa no nos hace daño pero luego salen unas explosiones que nos hacen daño masivo y este enemigo nos va a saltar encima de la cabeza y ese va a ser su ataque más peligroso lo voy a matar de una forma muy sencilla aunque me mató una vez como habéis visto alguno me diréis esto es un montaje pues es evidente que es un montaje yo en esta guía hago muchos montajes y no son para decir que bueno si los mate a la primera porque no os miento en general los bosses me han matado pero es para que el vídeo sea más rápido consumiros menos tiempo y que tengáis más tiempo para ir a ver gameplays de otros youtubers que bueno siempre hago la broma en gente que le sienta mal lo siento si le sienta mal yo no critico los gameplays de otros los gameplays de otros son geniales lo importante es que uno se divierta con youtube y luego ya si quiere crecer pues entonces ya le daría otros consejos pero lo importante es que uno se divierta ya que es muy difícil ganar mucho dinero con youtube y es más importante divertirse pero bueno este rollo porque estoy contando este rollo de youtube que últimamente me da por contaros la vida y más en un vídeo de 20 minutos porque este boss es muy trivial es muy fácil os voy a contar bueno este boss tiene vulnerabilidad en la cabeza y en las costillas frontales si le enganchamos ahí le vamos a hacer mucha pupa y su parte baja donde le estoy dando yo bueno que es por la parte detrás no penséis mal le estoy dando por detrás pero es estrictamente un tema técnico pues si le damos ahí la colita pues le haremos muy poco daño porque pues porque cuando estamos detrás suyo este boss es prácticamente inofensivo por eso si le pegamos por detrás pues es muy inofensivo para que no sea tan chupado pero realmente si le pegamos por detrás como podéis ver les tuneamos y luego le vamos quitando vida poco a poco luego esta táctica es válida si tenemos un arma bien subida así que la voy a seguir haciendo hasta el infinito y más allá por eso me enrollado porque va a ser un combate rápido pero realmente es muy muy fácil y seguro que este boss nos ha causado muchos problemas que más sus ataques a distancia son más peligrosos y más difíciles de esquivar y si estamos detrás de él sólo vamos a tener que preocuparnos de esquivar este ataque en salto cuando le quitemos el 30% de la vida se va a volver muy agresiva y se va a quitar dos brazos y nos va a atacar con ellos como porras y bueno y este ataque en salto es un poco complicado de esquivar el timing pero pero bueno como no nos quita toda la vida pues nos curamos y como el camino es muy sencillo una vez que desbloqueamos los atajos pues ya está armas efectivas la espada de ludwig que estoy usando y si le metemos con el ataque penetrante pues aún mejor porque a veces le pillamos pues sus costillas al atravesarle y le hacemos mucho daño y la estuneamos vais a ver que la estuneo muchas veces pero que no le meto ningún crítico porque nunca llegó a tiempo no hace falta pero bueno si lo hacemos la mataremos antes y como no el arma que le hace mucho daño es el tonitrus que es esa maza que tenía uno de los adversarios que la podemos encantar con rayo automáticamente que debe ser la mega mega super leche yo no la he descubierto si no lo hubiera usado es una especie de garrote eléctrico que bueno que mete unos porrazos que no veas y el bastón la tío vale y ya está entonces nos ponemos detrás y le golpeamos ahí le había hecho un crítico podría haberle golpeado la cabeza pero llegó tarde y si nos ponemos delante de ella pues parece según la wikipedia es fácil de esquivar pero bueno si estamos detrás ya es súper fácil sobre todo si hemos jugado al dark souls 2 donde había numerosos enemigos que nos daban el golpe de la patita el golpe del último gigante del rey de los gigantes de los dragones y de cualquier hombre gigantesco del dark souls 2 siempre tenía un golpe que era bastante fácil de esquivar y en este caso incluso quita muy poco y que era el truco para darle escaña entonces bueno no os preocupéis que cada vez le voy a dar más cera a este enemigo incluso pegándole por detrás ya veis que al principio está un poco torpe pero realmente me ha matado muy pocas veces no sé si me ha matado una o dos veces creo que dos veces porque al principio el combate te puede matar directamente pero vais a ver que es un boss muy trivial que lo mato así todo el rato y que luego simplemente la parte final pues va a ser un poco más complicado porque va a hacer el salto en el aire y entonces os recomiendo que rodéis un par de veces y lo esquivéis también que le metáis un crítico cuando la tontéis en la cabeza porque le haréis mucho más daño. Y que más os cuento pues ya os voy a hablar un poco de mi vida, no os voy a seguir hablando del Blackboard pero este boss ya lo doy por finalizado y os voy a contar que estoy escribiendo en 3D juegos una guía del juego que va a completar esta guía os va a ayudar a la gente pues sobre todo en ciertas cosas que me preguntáis pues como llegar al Yharnam antiguo, como matar a esos cazadores, al cazador de la ametralladora pues como se accede al bosque prohibido y eso la verdad es que lo he dicho en los vídeos pero bueno a veces es muy sutil el juego es un poco muy lioso a veces, bueno no muy lioso pero bueno que uno se puede atascar y lo voy a explicar en esta guía de 3D juegos que ya he subido 4 capítulos y seguiré subiéndola y lo suelo anunciar en twitter, en facebook, si os fijáis pues tengo ya desde hace tiempo twitter y facebook y la verdad es que está muy bien porque la gente interactúa mucho y nada, la verdad es que lo pasamos bastante bien es un trato diferente al de los comentarios de youtube y está muy bien, podéis compartir conmigo dibujos, vídeos, lo que queráis así que si tenéis facebook o twitter pues os recomiendo que me agreguéis y si no pues tampoco hace falta que me agreguéis bueno aquí le estoy golpeando seriamente por detrás y en la entrepierna y ahora se va a volver un poco loca y va a empezar a saltar sobre mi y va a ser un poco más complicada pero realmente si le pillamos por detrás ningún problema simplemente curarnos y como veis tampoco me está matando de un golpe así que si venís con el nivel con el que vengo yo pues ningún problema y que más os cuento pues bueno eso por un lado luego he tenido la suerte de que para montar este vídeo he encontrado los archivos que creía que había perdido que eran sobre cómo rescatar a los personajes del blackboard esos personajes que nos vamos encontrando tras las puertas y el cual uno de ellos la prostituta tiene uno de los cordones umbilicales que nos sirven para completar el juego tampoco pasa nada si no la rescatáis ya que hay cuatro cordones y con consumir tres ya alcanzaremos la suficiente lucidez para acceder al boss final ya os adelanto algo del lore si os fijáis hay un punto de inflexión en el blackboard y es cuando matamos a la araña roe porque en ese momento adquirimos lucidez que es el ojo que tenemos arriba a la derecha y esta lucidez está relacionada con el conocimiento de los dioses y el conocimiento oculto del mundo del blackboard y entonces que ocurre pues que cuando matamos esta araña pues empezamos a ver visiones, pesadillas nos metemos en esta pesadilla, luego en otra pesadilla, el juego adquiere unos tintes estilo Poe o los mitos de Kulu increíbles de Lovecraft que os recomiendo que leáis, este juego está inspirado en esas novelas de la locura seguro, tiene influencias aunque sean japoneses yo creo que están claramente inspirados en ello y entonces esto tiene su sentido, lo explicaré en un vídeo al final de esta guía que es más práctica para matar a los bosses por cierto, he matado a Migdala fácilmente dándole por detrás, ese es el resumen de esta guía y nos va a dar un caliph para acceder a las mazmorras del caliph y entonces pues resulta que con este aumento de la lucidez vamos entrando en esta especie de locura espiral de locura donde vamos viendo los dioses de Blackboard y al final todo cobra un sentido, sobre todo si conocemos los tres finales del juego todo tiene su sentido que explicaré, no voy a hacer spoilers así que lo dejo ahí en el aire, la verdad es que estoy con muchas ganas de hacer ese lore ya que la primera vez que nos pasamos el juego, si no hemos indagado mucho ni leído las wikipedias ni comentado con nuestros amigos al respecto pues nos vamos a quedar un poco con cara de tontos y vamos a decir ¿pero esto que es? ¿que se han fumado los desarrolladores de este juego para hacer este final? no tiene ni pies ni cabeza, pues si lo tiene o por lo menos yo le he encontrado un sentido me ha costado pero le he encontrado un sentido y la verdad es que es sumamente interesante y yo creo que ese vídeo quizás sea el que más os guste de toda la vida pero lo haré al final del todo y nada más por hoy, espero que lo hayáis pasado bien con este vídeo y que os hayáis divertido y a los que hayáis llegado hasta aquí, os voy a enviar una medalla de honor de los Estados Unidos ya que tiene mucho mérito aguantar esta chapa un saludo y hasta luego! un saludo y hasta luego! un saludo y hasta luego! ¡Gracias!